La depresión Hay una vez que es la depresión y yo era un niño que estaba bien cuidado y eso y después estoy viviendo en el arrabal y ya... O sea que todo cambió radicalmente para mí, los muchachos tenían mucha inventiva y de noche a veces, me acuerdo yo, nos sentábamos en un muro así y un hermano que yo tenía por parte del padre que murió, le hacía muchos cuentos a todos y yo sentaba así, en ese tiempo no hay televisión, casi no hay mucho radio por ahí Yo vine a Estados Unidos, con ellos me enseñaron a hacer chiringas, cometas con las cosas de la palmecoco tenían una inventiva y se ponían unos palos así, brincaban con una vara de bambú En aquel tiempo había una cuestión con el tango que se acabó en el techo porque Gardel pasó por aquí, en Gardel Iba caminando hasta la escuela con los zapatos en la mano y bañándome los pies en el aguasalá Yo estaba tratando de acordar de mi papá y pues que hice, pues un barco de petróleo porque a él le gustaban mucho los barcos de petróleo y yo estoy haciendo eso y la maestra cuando lo vio me dijo oye, llama a tu mamá, tú eres un artista A los 14 años entré en un taller y me convertí en un pintor de letras Yo creo que la vida es un significado, carajo La soledad es como estar cerca de algo divino Pero yo creo que hay algo dentro de uno que sabe y que está más adelantado que uno y que a veces lo que sucede es que estamos muy distraídos y no ponemos atención a nuestro mundo interior Tú sabes que los artistas siempre están empezando El arte proviene del fondo y es el que va dictando Uno va entregado las manos, el alma, todo y uno va pintando y el cuérdolo se va formando y caso que él señala que usted no sabe en el trabajo que me dio dibujar como un niño Esto sucedió que la hija me tenía como 4 o 5 años con este 4 y ella como 5 y yo estaba grabando en casa y los niños son así que ellos ven que uno está haciendo algo y ellos quieren también hacer con uno Los niños son fabulosos son como los futuros genios Yo creo que lo que envejece es uno y entonces tal vez uno no pueda sintonizar bien con el espíritu tal vez, no sé, no he llegado a eso Cuando uno pinta como que uno no está pensando Uno ve y cambia Algo le dice a uno que mueva esto para acá esto para acá pon esto acá y esto de otro Y es como una voz interior, ¿verdad? O sea, a veces si yo estoy loco y no me he dado cuenta García Lorca Buñuel y Dalí y Picasso ¿De qué hablaban ellos? El duende Ahora, ¿qué es eso? Pues el mundo interior como un espíritu o algo qué sé yo una onda qué sé yo es el espíritu El escenario ha cambiado Hay mucho odio en el mundo aunque también hay amor y eso pero que el mundo es una cosa llena de sufrimiento Me gusta la naturaleza todas las cosas de la naturaleza los seres la vida la gente Mira, no me cabe la morrida en la cara Se dediquen a estudiar que no pierdan el tiempo que ya habrá tiempo para para divertirse y eso y hay que sacrificarse para uno después no estar dependiendo Junto a ti un par de que me vaya para el panquero porque tiene un vestuario allá arriba ¡Para la gente que se quita! 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 Gracias.